Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una revelación sorprendente, la talentosa actriz Azal Kaya ha compartido detalles sobre la vida personal de su amigo cercano, Sagata Yulusoy, afirmando que él no tiene planes de casarse en un futuro cercano. En una entrevista exclusiva con nuestra revista, Azal abrió su corazón sobre la situación de Sagata Y, revelando que él no tiene intenciones de casarse debido a su propia perspectiva y preferencias en la vida. Sagata Y es mi amigo cercano, y sé que el matrimonio no está en sus planes en este momento, dijo Azal. Él tiene sus propias razones y no quiere apresurarse en algo tan importante. La declaración de Azal ha dejado a muchos sorprendidos, ya que Sagata Yulusoy ha sido objeto de especulación y rumores sobre su vida amorosa en el pasado. Sin embargo, Azal ha dejado en claro que su amigo tiene sus propias razones para no considerar el matrimonio en este momento de su vida. La revelación de Azal sobre los planes de Sagata Y ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con muchos admiradores expresando su sorpresa, y curiosidad sobre la perspectiva del actor sobre el matrimonio. Sin embargo, la decisión de Sagata Y de no casarse en este momento ha sido recibida con respeto por parte de sus seguidores, quienes valoran su honestidad y autenticidad. A medida que continúa su exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, Sagata Yulusoy sigue siendo objeto de atención y admiración por parte de sus fans. Aunque el matrimonio pueda no estar en sus planes por ahora, sus seguidores esperan con ansias ver qué depara el futuro para este talentoso actor en los próximos capítulos de su vida personal y profesional. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.